Presentamos el editorial hoy titulado asunto del momento como es natural en la república dominicana la reelección empieza junto con la campaña el mismo día de la juramentación del presidente electo es una forma de tomar el pulso para ver cuáles serían las probabilidades en el caso del actual presidente nos faltan los canchanchanes que dirigidos o no le piden la reelección a vinader pero de forma inteligente parece que revisó el panorama y le pide al presidente del prm que pare esos pronunciamientos porque no es el momento con la carta dirigida a baliza a vinader despeja un poco el camino pero de ninguna forma significa que no aspire solo es un asunto del momento tal y como señala la misiva que se falle a trabajar y si lo hace bien el propio pueblo podría pedirle la reelección si así lo entiende pero que por favor no comiencen con las instalaciones de las bocinas hasta el próximo comentario no